Sin descanso y en día feriado, los médicos especialistas del Hospital Manolo Morales brindaron sus servicios a la población de la Colonia 14 de Septiembre a propósito de su 55 aniversario de fundación. Pues traemos medicina interna, traemos ortopedia y traemos electrocardiogramas y ultrasonido para toda la comunidad, para nuestros pacientes, acercando la atención especializada del hospital a nuestro barrio. Está muy bien el esfuerzo, mejor porque hay gente que no puede llegar, ir hasta el hospital, ahora el hospital llega hasta el barrio, eso es lo mejor que puede haber ahorita. Esta estrategia del personal de salud es parte de la iniciativa Mi Hospital en Mi Comunidad que impulsa el Ministerio de Salud. En esta ocasión están siendo dirigidas a los adultos, a las enfermedades mucho más serias, identificar problemas que deben de ser vistos en los hospitales. Estamos trayendo la alta especialidad a la comunidad, no solamente estamos trayendo medicina general, nosotros estamos trayendo especialistas, en este caso estamos trayendo ortopedistas, especialistas en rodillas, estamos trayendo diabetólogos, estamos trayendo internistas, ultrasonido para identificar problemas que puedan ser intervenidos inmediatamente, igual que los electrocardiogramas, para poder identificar problemas del corazón que deban de ser atendidos en el hospital y puedan ser manejados en nuestras unidades. La directora explicó que la estrategia es oportuna porque se identifican a tiempo patologías serias y de gravedad que deben ser atendidas en el hospital. Celia Méndez Romero, TV Noticias.